Sí, sí, por suerte la propuesta tuvo bastante éxito. Tenemos casi la totalidad de la matrícula de los alumnos egresados de la 3, de la 1 y los ingresantes de la escuela de pesca, un total cercano a 200 chicos que están asistiendo un mes antes de clases a clases de nivelación para tratar de, como decía recién, a minorizar el impacto que genera el cambio de nivel. Son chicos que van a ingresar en la secundaria y que presentan diferentes falencias en cuanto a lo pedagógico, pero también la propuesta tiene que ver con atender lo emocional, lo operativo, pensar que son chicos que a partir del año que viene tienen que cobrarse esta independencia, que tienen que tener una organización de la carpeta, de los espacios, de los tiempos familiares y demás. Así que bueno, por suerte con mucho éxito, las familias acompañaron un montón, los vienen a buscar, los llevan a los chicos y el grupo de gente que tenemos está trabajando arduamente como para darle a la propuesta un contenido interesante. ¿Cuántos chicos y en qué escuela están? Estamos funcionando en la escuela de pesca, donde hay 70 chicos que asisten todos los días y en la escuela verde, que también hay cerca de 70 chicos que asisten todos los días y trabajan matemática, lengua y espacios específicos.